Es un gusto, un privilegio que Dios nos da el poder estar aquí compartiendo esta tarde con cada uno de ustedes. Agradezco la invitación, verdad, sabiendo que y esperando que podamos edificar vidas esta tarde. Bienvenidos, comenzaré dando un panorama de cómo fue mi inicio de vida. Como ya lo dijo nuestro fraterno, mi nombre es Marvin René Machuca Sandoval, abogado de profesión, 42 años de edad, divorciado, con tres hijos. Estos hijos con una mujer distinta a la que en su momento fue mi esposa. También decirles que vengo, nací en el barrio Paparabona de la ciudad de San Pedro Sula. Vengo de un hogar donde mi madre, una ama de casa, mi padre, un maestro sastre. Recuerdo que a la edad de los tres años, pues mi madre conoce a mi padre, se enamoran. Y en ese momento, pues, se casan, mi padre de la honra, se casan. Y es así que tengo, me da su apellido. Soy reconocido por este hombre, el cual, pues, se convertiría a partir de ese momento como mi padre. Crecí en un hogar con mucho amor, con mucho respeto, con valores, principios, pero sobre todo con mucho rigor, ¿verdad? Y desde temprana edad, yo era el cuarto de seis hermanos, todos con un padre diferente, tres varones y tres hembras, de los cuales solo viven las dos hembras y mi persona. Mi hermana menor falleció en su momento y mis hermanos varones, mayores que mí, pues, ambos también ya fallecidos. Decirles que a temprana edad, mi padre, un maestro sastre, él siempre comencé mi primaria, ¿verdad? Comencé mi primaria y recuerdo que a la edad de los cinco o seis años, comienzo a vivir una situación que no entendía. Y es que a partir de esa edad, mi padre, biológico, comienza a buscarme en las esquinas de la escuela, mandándome mensajes, mensajes en un papel, ¿verdad? O por medio de mis tías, de mis hermanos, en el ánimo de querer entablar una relación conmigo y que yo le pudiera, pudiera, pues, tener un acercamiento con él. Pero, mi padre, Gastro, el hombre con el cual me crié, pues, era un hombre estricto, un hombre de carácter fuerte y, pues, él se dio cuenta y me prohibió esa situación. Tanto así, pues, que en alguna ocasión me castigó severamente y, pues, yo no quedé convidado a entablar una relación con mi padre biológico. A pesar de esta situación, pues, mi padre de crianza, desde la edad de los cinco años, él, siendo maestro sastre, no permitió el inculcarme su oficio, sino que él me decía que yo tenía que ser abogado. Y miren cómo las palabras tienen poder, pues, y, obviamente, al final, en esta historia, pues, o en esta historia de vida, pues, sí me terminé graduando como abogado. Y esto él lo hacía porque él tenía un hermano que era abogado y notario de reconocido prestigio en la ciudad de San Pedro Sula y, pues, él, me imagino que él miraba un hogar diferente al hogar que él compartía con nosotros. Obviamente, me imagino en cuanto a lo económico y en las posibilidades que giraban en torno a ese título y a esa posición que manejaba mi padre, mi tío. Es así que recuerdo que pasé mi primaria tranquilo, normal, creciendo, como todo niño. Llegué a secundaria. Ya para esa edad, a la edad de los 12, 13 años, cuando comienzo mi secundaria en ciclo común, conozco a un hombre que en su momento fue exfutbolista. Ya para ese entonces era exfutbolista y él llega a entrenar el equipo de fútbol de mi colegio y, por mis condiciones, él me invita a participar en una institución deportiva de San Pedro Sula, en la cual llegué a esa edad y esto forma parte de mi testimonio porque estuve 7 años en esa institución y en esa institución, pues, cursé lo que es mi adolescencia y logré crecer con ese sueño de ser un futbolista desde la edad de 14 años hasta los 21. Y en ese momento, recuerdo, una vez que saqué mi secundaria, pues, inicié mi carrera universitaria y ya para ese momento, recuerdo que a la edad de 14, 15 años, pues, yo tenía esa proyección de vida en la cual decía que tenía que ser un hombre de éxito, ser un hombre que tenía que graduarme profesionalmente, que teniendo un título académico iba a lograr tener éxito porque me iba a facilitar algunas cosas. El tener una profesión pensaba, en ese momento, que me iba a dar un estatus social, me iba a dar un nombre, que iba a poder mantener una familia, tener una esposa, formar un hogar, tener hijos, tener casa, carro y todo lo que uno viene proyectando desde joven. Y ese era mi sueño en aquel momento. Y, pues, también, recuerdo que ya a esa edad, pues, era un joven muy sano, me dedicaba bastante a la actividad deportiva, como ya les comenté, y máxime con esta, en esta institución, pues, aprendí valores de respeto, cordialidad, trabajo en equipo, honestidad, son valores que se han mantenido siempre, pero recuerdo que a esa edad yo había dicho que yo no iba a ser un joven, que no iba a ser un hombre alcohólico, que no iba a ser parrandero, que no iba a ser mujeriego y que mucho menos iba a dejar mi sangre botada o mis hijos botados. Es así que en esta institución deportiva logré alcanzar algunos méritos deportivos, logros, y a la edad de 17 años comencé a percibir un salario que era muy bueno en aquel entonces porque era muy superior al salario mínimo. Y en ese momento empezaba a tener auge en ese medio del fútbol, las contrataciones caras y todo eso, y eso me permitió poder tener un ingreso a la edad de 17 años superior al del resto de las personas a nivel nacional, al salario mínimo como ya les explicaba, y pues me permitió a la edad de 17, 18 años poder comenzar a vivir una vida independiente, pagar mis gastos, pagar mis estudios, ayudar a mis padres en los gastos de la casa, pero también me permitió inconscientemente caer en el vicio del alcoholismo. Es así que a los 17 años yo comencé a vivir ese mundo, luego de los partidos de fútbol, los fines de semana pues me iba con un par de amigos a un bar o a una discoteca a tomar un par de tragos de alcohol, un par de cervezas, a bailar, y así pasaba mi fin de semana. El domingo descansaba y los lunes volví a esa actividad de entrenamiento y mi rutina semanal de trabajo. Es así que en aquel momento pues yo ya había avanzado con mi carrera universitaria, estaba un promedio de dos años por culminarla, y yo miraba como mi sueño de ser futbolista profesional y de ser uno de los primeros futbolistas a nivel profesional, porque mi ambición era llegar a Liga Nacional, pues iba a ser futbolista y también iba a ser un profesional, uno de los primeros quizás en aquel momento de tener una profesión y de ser futbolista. Recuerdo que a la edad de 21 años me toca tomar la decisión si continuar jugando fútbol o estudiar. Decido por seguir estudiando, dejo el fútbol, y pues en ese momento comienzo a trabajar en un negocio que tenía mi madre, de alimentos y bebidas, y yo le ayudaba en el servicio al cliente y en las compras, ¿verdad? Pero atendía con ella de lunes a sábado los negocios, el negocio, y luego en las tardes, inconscientemente, pues yo me dedicaba a irme con mis amigos a disfrutar partidos de fútbol y por las noches, pues, a parrandear, a tomar, a las discotecas y a los bares. Poco a poco, pues, mi vida fue pasando, transcurrió un tiempo, luego mi madre, después de dos años, cierre ese negocio y me veo en la necesidad de buscar un empleo. Pasé buscando empleo alrededor de seis meses, recuerdo, y en ese momento logro entrar a conseguir un empleo. Es así que llego a lo que es la Fiscalía, el Ministerio Público, y ahí, pues, estuve un espacio de tres, cuatro años, en los cuales me terminé formando como profesional. Ahí logré graduarme como abogado y logré hacer mi práctica profesional y comenzar a ejercer mi carrera en el ámbito, en el ejercicio de la profesión en el área penal. Profesión que todavía ejerzo, gracias a Dios, que todavía nos da esa posibilidad y cada día, pues, Él nos da la bendición de tener trabajo. Pues es así que en ese momento, aquel plan de vida que había soñado en algún momento, pues, se iba concretando. Ya para ese momento había conocido una joven, la cual teníamos dos, tres años de amistad. Posteriormente nos hicimos novios, un par de años. Luego nos comprometimos, nos casamos allá por el año 2008. Y, pues, ya para ese momento, ¿verdad?, con ya unos años de trabajo, poco a poco comencé a sentir que mi vida estaba avanzando y que estaba cumpliéndose esa proyección de vida que yo había anhelado desde niño, ¿verdad? Y que poco a poco ese éxito que había deseado, pues, estaba por llegar. Estaba llegando a una etapa en la que me sentía realizado, se puede decir. Los primeros años trabajamos mucho profesionalmente, académicamente, nos crecimos. Luego tuvimos nuestra primera casa, nuestra casa, nuestro primer vehículo. Luego tuvimos otro vehículo, tuvimos visa, logramos tener visa, viajar, ¿verdad?, vacacionar juntos. Y aquel hogar, pues, era el hogar perfecto. Pero inconscientemente, en ese momento también comenzamos a compartir con amigos de nuestro círculo, profesionales, amigos de infancia, toda reunión que nosotros asistíamos, baby shower, cumpleaños, partidos de fútbol, partidos de la selección, en fin, siempre estaba acompañado de lo que era el alcohol. Y poco a poco fuimos caiendo en una situación en la cual fuimos permitiendo que el alcohol entrara en nuestro hogar y en nuestras vidas. Hoy me doy cuenta que permitimos mucho esto, muy a pesar de habernos casado por la iglesia y de saber tener principios y conocer a Dios, nosotros no teníamos una relación personal con Dios. No teníamos a Dios en el centro de nuestro corazón y no teníamos a Dios en el centro de nuestro matrimonio. Es así que en ese momento estamos, cuando de repente tomé a bien, pues, comenzar a salir y hacerlo ya por mi cuenta, a salir solo. Esto, pues, me llevó a conocer, a comenzar una vida, a buscar amistades de infancia, de adolescencia, con las cuales fui creciendo y fui creciendo con el vicio del alcoholismo, llegando a un punto a resquebrajar esa relación matrimonial. Y ya para ese momento, pues, luego de cuatro años y medio, cinco años de matrimonio, este hombre que ustedes están viendo esta tarde aquí, pues, comienza a abrir una puerta que nunca pensé abrir y es que comencé a abrir la puerta del adulterio. En ese momento comienzo a serle fiel a la mujer que había tomado por esposa. Comienzo a serle infiel con una joven por espacio de seis meses. A los seis meses esta joven me dice que esa relación no puede continuar y es así que cuando ella me dice que ella se va del país, pues, yo sentí algo de nostalgia en mi corazón, no sabía por qué, pero le dije, bueno, ni modo, se terminó, pues, que le vaya bien y yo inconscientemente, pues, hubo algo que me tocaba pero no sabía qué era. Pasó el tiempo, no tuve, lo único que dije, bueno, gracias a Dios, mi esposa no se dio cuenta, pero no hice nada por cambiar mi vida, mi vida, más bien, por el contrario, abrí más puertas de infidelidad, vinieron más mujeres, siempre escondidas de la que era mi esposa y en ese momento comencé a vivir una vida de desenfreno en ese sentido, a tomar más alcohol y luego de unos meses andaba fuera de la ciudad de San Pedro Sula por cuestiones de trabajo, entré a una red social y encontré la foto de esa joven que se había ido en su momento y fíjense que cuando quiero decirles que en ese momento yo miro la foto de esta joven y la miro con un bebé en brazos y en ese momento algo tocó mi corazón, empecé a indagar por medio de la red social, busqué sus amistades, busqué personas allegadas para poder estar con esta persona, logré contactarme con ella y es así que en ese momento me entero que esa bebé tenía tres meses, una niña y que esa bebé era mi hija. Es así que nuevamente comienzo a vivir un capítulo en mi vida en lo cual no encuentro qué hacer porque esa noticia a todo hombre de ser padre lo enorgullece, pero en mi caso sí me sentía orgulloso de mi primera hija, pero era una hija que no era producto de mi matrimonio. No tuve el valor para afrontar esa situación, no se lo exterioricé a quien era mi esposa y en ese momento comencé a vivir una doble vida, una doble vida en la cual este hombre que ustedes ven acá, esta tarde, pues las mañanas salía a trabajar, pasaba dejando a mi esposa por el trabajo, luego me dedicaba a trabajar y en el transcurso del día siempre tenía un par de horas para atender a esta joven y a esta menor de edad. Pasé por espacio de tiempo tres, cuatro años en esa situación y ahora entiendo que yo me refugiaba en el alcohol para tratar de llevar todas esas inconsistencias de mi vida porque yo sabía que estaba haciendo cosas que no eran correctas no tanto para el hombre sino que para Dios pero yo no tenía una relación personal con Dios. Es así que este alcoholismo fue creciendo, fue avanzando, vinieron obviamente peleas, discusiones en el hogar, mi esposa en ningún momento se dio cuenta de esa situación que yo estaba haciendo a sus espaldas ni de que había sido infiel ni de que era infiel ni mucho menos que tenía una hija pero mi alcoholismo sí era evidente, cada día me seguía deteriorando y esta mujer en ese, una mujer inteligente, profesional, obviamente luego de estar un periodo de tiempo en esa vida, un domingo recuerdo luego de haber yo estado un sábado trasnochado y ya se imaginan el estado en el que me levanté ese domingo a las 8 de la mañana, yo la miro al borde de la cama en nuestra habitación con una maleta bien bañada y vestida y me dice que ella se va del hogar y es así que esa mujer me abandona en el año 2016 en mayo del año 2016 y se va para donde su madre me dice esto no puede continuar así yo me voy y en ese momento yo lo primero que dije bueno yo no sé por qué se va o sea nadie la está corriendo esta es su casa pero igual no hice nada por recuperar esa dama no hice nada por recuperar esa relación ese matrimonio pasó el tiempo luego de ese tiempo por el contrario yo comencé una vida en la cual dije bueno ni modo ahora voy a tener una vida de soltero y es así que comencé una vida durante un año completa viviendo en alcoholismo y en y en adulterio comenzaron a venir más relaciones extramaritales con otras personas obviamente yo no tenía no tenía un freno no tenía quien darle cuentas en mi hogar me llegué a volver un hombre irresponsable porque ya no atendía a aquella menor en aquel momento esa niña que ya tenía tres años en ese momento pues estaba pagando las consecuencias del alcoholismo que me estaba pesando llegando incluso a dejar de trabajar por varios periodos de semanas completas pues ya mi vida la dedicaba a las 3, 4 de la tarde a estar ingiriendo bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche comencé a deambular por las calles de la ciudad de San Pedro del Sur a las 3, 4, 5 de la mañana buscando alcohol y buscando mujeres es así en esa vida me encuentro cuando en algún momento en mayo del año 2017 mi familia sufre una pérdida pues matan a uno de mis hermanos en la ciudad de Tegucigalpa a mí me toca ir a recoger su cadáver para enterrarlo en la ciudad de San Pedro Sula por voluntad de mi madre y recuerdo que en ese momento yo le pedí a Dios fortaleza a ese Dios con el cual no tenía una relación a ese Dios que solo llamamos cuando necesitamos algo cuando realmente nuestras fuerzas ya no dan más a ese Dios invocaba yo que me diera fortaleza para sobrellevar ese momento y poder fortalecer mi familia pero al mismo tiempo mientras el cadáver de mi hermano estaba en esa sala fúnebre yo estaba en las afueras de esa funeraria en la paila de un carro tomando cerveza así estaba mi vida recuerdo que luego pasaron como tres semanas en las cuales continué en esa vida de alcoholismo cada día más más profundo más evidente y luego un fin de semana me dio una intoxicación alcohólica tremenda y en ese momento pasé cuatro días mal mal vomitando evacuando tuve que ir al médico el médico me atendió me dio medicamentos por tres semanas y lo primero que yo dije porque era el inicio del mes de junio del año 2017 y yo lo primero que dije bueno ni modo me voy a perder la feria en ese como comprenderán pues en esas fechas es la feria patronal de la ciudad de San Pedro Sula y este hombre pues lo que pensaba era eso pero obviamente en ese momento comencé a reflexionar que mi vida no estaba yendo bien que mi vida no era lo que yo había soñado que algo no estaba pasando bien y ya Dios había puesto a una persona de fraternidad una persona que yo no era amigo no éramos éramos conocidos porque en algún momento con mi hermana y la que era mi esposa decidimos poner un negocio un negocio que subsiste por la misericordia de Dios porque nunca lo pusimos en manos de Dios pero por medio de ese negocio en la relación es una imprenta entonces esta persona semanalmente estuvo por espacio de seis ocho meses invitándome a las reuniones de fraternidad en el capítulo en el cual ahora me reúno los días martes en el Hotel Sula a las siete de la noche y fíjense que es así que en ese momento de mi vida estoy en el cual por más que yo salía por más que yo bebía por más mujeres que tenía siempre cuando llegaba a mi casa descansaba dos, tres horas al levantarme siempre estaba ese vacío en mi corazón había ya nada podía llenar ni mi familia ni incluso aquella niña que tenía tres años llenaba esos espacios de mi vida llegando incluso a querer atentar con mi integridad física porque ya en ese momento caminaba alcoholizado manejando armado entonces y en algunas ocasiones en estado de probable pues porque me quedaba dormido en una banca en una mesa y pues siendo el hazme reír de los amigos así llego a fraternidad verdad en ese momento tomo la decisión de ir a mi primera reunión y cuando llego a mi primera reunión yo llego a un lugar donde encuentro hombres totalmente diferentes hombres con una alegría tremenda hombres que despedían una luz diferente hombres que andaban en un camino diferente al que yo andaba hombres de éxito profesionales obreros de todo tipo de personas y eso me llamó la atención me atendieron muy bien me ofrecieron una cena me dieron de beber me dieron un abrazo y pues esa fraternidad que se vivió en ese lugar es la que me mantuvo en los primeros días en mis reuniones de capítulo a nosotros nos dan unos instrumentos que se usan en nuestras reuniones es una tarjeta de oración una hojita de oración que es un papel común pero ese papel esa hojita tiene poder cuando se lo den y tengan la oportunidad sepan la utilizar no es el papel el que funciona es la fe con la cual nosotros podemos comenzar esa relación con nuestro Padre Celestial y en ese momento de mi vida en el cual estaba completamente angustiado que no hallaba para donde salir para donde agarrar no tenía un norte mis sueños se habían derrumbado completamente con un matrimonio fallido o mejor dicho con un matrimonio echado a la basura por este caballero así llegué yo a fraternidad con cualquier cantidad de cuentas pendientes por préstamos y deudas y pues lo único que yo le puse en esa tarjeta de oración al Señor fue Señor tú conoces mi vida conoces mi situación y conoces mi alcoholismo por favor ayúdame sucedió algo a partir de ese momento yo comencé a llegar a esas reuniones todas las semanas y fíjense que poco a poco fui dejando de frecuentar aquellos lugares me fui interesando más recuerdo que al mes tuve la oportunidad de celebrar el cumpleaños de mi madre y de mi hija en una misma fecha y en ese momento pues como no sabía lo único que sabía celebrar era lo que yo había visto en el mundo armé una carneada en familia llené la hielera de cervezas y tuve la oportunidad de tomar una cerveza destaparla y cuando la probé y le pegué un sorbo esa cerveza yo no la sentí igual y en ese momento le dije Señor yo te he estado pidiendo que me quites el vicio del alcoholismo y si esto no es tuyo definitivamente lo dejo y puse la cerveza es así que puedo decirles que hoy tengo el mismo tiempo de estar en fraternidad tengo dos años de estar en fraternidad y tengo dos años en los cuales Dios me quitó y me libró de esa atadura de esa adicción al alcoholismo no sé como obró pero sí me lo quitó así de la nada yo había asistido a grupos de crecimiento había asistido a Alcohólicos Anónimos en algún momento y nunca había logrado mantenerme sobrio un par de días una semana no digamos dos años como lo llevo ahora y poco a poco a partir de ese momento comencé a pedir en esas papeletas comencé a establecer una relación personal con Dios en ese momento comencé a vivir la identidad que pasaron al inicio del programa en la presentación de este programa comencé a ver las cosas de una manera diferente pasé tres meses asistiendo a las reuniones empecé a leer la literatura el libro de la gente más feliz de la tierra los libros de finanzas la ola de avivamiento la visión se intensifica la dimensión final y así varias obras de literatura que están a disposición en nuestra fraternidad en esta organización yo puse a leer me fui maravillando fui conociendo más de lo que era fraternidad a los tres meses de estar asistiendo llegó un testimonio a mi capítulo y en ese momento ese día en nuestra reunión de capítulo ese varón luego de dar su testimonio hizo una oración general y se fue directamente hacia mí puso su mano en mi cabeza y su mano en mi corazón y me dijo dice Dios que donde has andado Él te ha sostenido cuando Él dijo eso yo empecé a recordar en mi memoria en cámara lenta todos esos eventos alcohólicos en los cuales yo había estado al frente de un volante y que en los cuales puse en riesgo mi integridad física y la integridad de terceras y la integridad de terceras personas comencé a llorar lloré como un niño ese día pero también compensé a sentir algo un fuego que invadía mi cabeza hasta mis pies invadió todo mi cuerpo lloré me derramé completamente entendí posteriormente que esa noche había sido bautizado por el poder del Espíritu Santo por el fuego del Espíritu Santo y en ese momento quiero decirles que algo diferente comenzó a operar en mí luego se culminó el evento llegué nuevamente en este fraterno a pedirle oración al final del evento y Él me dijo dice Dios que te ha traído con un propósito dice Dios que vas a restituir lo que has perdido y cerró diciéndome dice Dios que no hay amigos dice Dios que Él es tu amigo fiel nuevamente me quebranté lloré y en aquel momento hubieron cosas que no entendía pero hoy sí las puedo entender en este camino una de ellas es que sabí en ese momento me di cuenta que las personas que me llamaban semanalmente y que yo consideraba mis amigos en este proceso se iban a hacer a un lado no porque ellos no quisieran sino que porque Dios iba a hacer su obra en mí a partir de ese momento hoy yo a esos amigos siempre conservo sus contactos siempre los quiero hoy los amo más porque ahí tengo el amor de Jesucristo en mi corazón oro por ellos para que ellos en algún momento puedan restaurar sus vidas también puedan salir a la luz y ver la realidad de la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros andamos con una adicción o con una atadura que nosotros pensamos que andamos caminando bien pero realmente estamos muy alejados de la realidad a partir de ese momento comencé a ir a cuanto evento de fraternidad había vino un Sahel me fui coincidentemente ese fin de semana al Sahel llegué era tanta mi necesidad que en ese momento yo tenía malo mi vehículo y me fui en transporte público agarré un taxi en Ciguatepeque y me fui al centro nacional de capacitación sin conocer a nadie amigos sin conocer a nadie sin conocer el lugar pero yo llegué yo sabía que algo iba a pasar ahí y es así que pasó el día viernes tranquilo normal el día sábado fue un día magnífico comencé a ver todas las capacitaciones de la familia del hombre de valor la enseñanza del perdón de finanzas en general todas esas charlas me fueron quitando esa venda de los ojos con la cual yo caminaba y llegó un momento en el cual hubo una conferencia sobre el perdón hubo una administración y ahí me quebranté nuevamente volví a sentir aquel fuego volví a sentir la presencia del Espíritu Santo en ese lugar nuevamente me invadió lloré y mientras lloraba un sadelista vino hacia mí oró por mí y me dijo tienes que pedir perdón y ahí entendí que tenía que pedir ese perdón entre vías yo no sabía pero entendí que tenía que pedirle perdón a Dios por no haber ejercido la mayordomía y sacerdocio que él había puesto en mí para yo poder dirigir ese hogar esa relación de matrimonio con esa esposa que él me había dado en ese momento también entendí y tuve que pedirle perdón a esa mujer que era representada en este sadelista porque no había sido el hombre que ella esperaba no había sido ese príncipe azul con el que ella se había casado no había terminado de ser ese hombre de valor que debía afrontar su vida de familia como debía ser y me tuve que pedir perdón a mí mismo por haber fallado por no ser el hombre que yo creía que era hasta ese momento entendí que había hecho muchas cosas mal hasta ese momento y es así que vine de ese lugar pasó algo que me sentí liviano me quité toda esa carga toda esa opresión que sentí encima eso se quedó ahí y vine a pedir perdón a todas aquellas personas que están a mi alrededor comenzando a vivir una vida diferente comencé a servir en mi capítulo comencé a servir agua las herramientas a asistir a cuanto evento de fraternidad había y de esa manera comencé a integrarme al servicio un servicio que día a día pues nos trae mejores mejores dividendos en esta relación con nuestro Padre Celestial aquel hombre que solo oraba un Padre nuestro de vez en cuando cuando tenía alguna necesidad comenzó a vivir una vida diferente una vida en la cual empecé a doblar rodillas a la hora que fuera una, dos, tres, cuatro cinco de la mañana lo seguimos haciendo y ahora lo disfruto porque es esa relación continua que el Espíritu Santo te permite tener con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial Dios en la vida de cada uno de nosotros y en ese momento comencé a experimentar cosas diferentes comencé a peticionar en aquellas papeletas y comencé a ver la mano de Dios tal es así que como les dije yo había tenido mi vehículo malo lo tuve malo por un mes y la provisión económica no estaba disponible la situación para poder hacerle frente a esa reparación pues era bastante generosa pero vine y le puse las papeletas Señor yo necesito mi vehículo necesito que tú me ayudes tomé la decisión de llevar ese vehículo a un taller y resulta que eso fue un sábado y me dicen lo desarmamos el lunes el lunes le doy el diagnóstico y por lo general en cinco días le tenemos el carro o sea para el próximo sábado del vehículo ya va a estar listo está bien les digo yo el lunes me llaman me dicen autoriza la reparación si les digo yo dele viaje yo no tenía ningún cinco pero ya le había pedido a Dios en las papeletas pues que me trajera esa provisión sucede que el martes el día de reunión de mi capítulo le volví a pedir Señor ya tengo el vehículo en el carro ya me dieron el presupuesto necesito la provisión para hacer esa para pagar esa reparación el miércoles me llaman el mecánico y me dice que el carro ya está listo le digo yo bueno está bien deme un par de horas porque no estoy en la ciudad definitivamente yo yo estaba en la ciudad pero el problema es que no tenía el dinero para ir a sacar el carro entonces pasó ese día el jueves a primera hora recibo una llamada de un cliente y me dice abogado fíjese que revisando unos asuntos pendientes de ya días me dice nos encontramos con un cheque para usted que está pendiente de ya días así que pase por él cuando yo llegué a tener ese cheque ese cheque resultó ser la cantidad exacta para pagar la reparación de mi vehículo y todavía me quedó dinero para pagar la matrícula es así que una vez más Dios había contestado esa petición luego comencé a ir a capacitarme en los SFL en eventos estratégicos comencé a participar de eventos estratégicos también Dios permitió que obtuviera a los cuatro meses de haber llegado a fraternidad me asignaron en el cargo de vicepresidente de mi capítulo donde he entendido que nosotros solo somos administradores y servidores de nuestro Padre Celestial y hemos crecido en el servicio un servicio en el cual nos hemos dispuesto en alma mente y corazón a servirle al Señor por amor y agradecimiento a lo que él ha hecho y en ese momento comencé a ver cómo se organizaban los eventos de capítulo comencé a conocer más de la estructura de cómo se manejaba la junta directiva y comencé a capacitarme en diferentes áreas en esta organización miren que posteriormente recuerdo en la convención nacional del año pasado en mayo yo ya tenía aproximadamente nueve diez meses de estar en fraternidad asistía a ese evento y en las papeletas yo le puse señor para qué me tienes aquí señor cuál es tu propósito y voluntad en esta organización y pasó el sábado pasó el domingo no pasó nada no me contestó pero el día lunes a primera hora a las siete de la mañana yo voy camino a mi oficina y recibo un mensaje a mi celular de mi compañero de oficina y me dice hermano me dice feliz día sos la segunda persona después de mi esposa a la que le digo esto y me dice aquel hombre he decidido que mi casa mi esposa mis hijos y mi vida la vamos a entregar al señor y en ese momento comencé a llorar porque me di cuenta que era la respuesta a esa pregunta que yo le había hecho al señor me di cuenta que él nos trae a su conocimiento él nos trae a la luz para que nosotros tengamos ese conocimiento de la verdad para que nosotros podamos caminar en fe y crecer en él pero no para quedarnos con eso sino para ser luz para que nosotros podamos ser luz en nuestros hogares para que nosotros podamos ser luz con cada uno de nuestros familiares que seamos ser luz en nuestra casa con nuestros hijos con nuestras esposas nuestras parejas con nuestras madres con nuestros padres con todo nuestro entorno con nuestros compañeros de trabajo con nuestras personas que nos dan un servicio con nuestros empleados con nuestros patronos y de esa manera entendí que que teníamos que ser luz y este hombre cerró su mensaje y me dijo muchos te vieron como una persona negativa en mi vida pero hoy sos parte trascendental en esta decisión de fe que he tomado nuevamente estamos del mismo camino espero que nos sigamos apoyando y respaldando y en ese momento lloré me fui a la oficina nos vimos con este varón estrechamos en un brazo oramos en esta oficina y nuevamente ahí entendí el poder de Dios como Dios por una simple decisión que yo había tomado de hacer cambios en mi vida había tocado la vida de este varón este varón ahora es un hombre que está en fraternidad pertenece a fraternidad es presidente de un capítulo también sirve en su iglesia verdad es un servidor activo de su iglesia junto a su esposa y miren como esa pequeña decisión transformó la vida de este hombre la vida de esta dama y la vida de sus hijos porque sus hijos están creciendo en un hogar diferente en un hogar donde la dirección y la guía es nuestro Señor Jesucristo así que de esa manera empecé a ver cuantas maravillas se podían mover a través de esa relación personal con Dios a partir de ahí comenzamos a trabajar incansablemente asistir a eventos tuve la oportunidad de asistir a eventos de avivamiento en la ciudad de Ceiba estuvimos ahí el año pasado luego estuvimos en el avivamiento en la ciudad de San Pedro Sula también participando toda la semana toda la semana por amor y agradecimiento a ese Señor Jesús que hoy vengo del cual vengo a hablarles esta tarde de esas maravillas que Él ha hecho en mi vida y en este tiempo Él ha venido manifestándose en otras áreas de mi vida no ha sido fácil porque cuando decimos decidimos tomar una decisión y crecer en fe siempre hay acechanzas y luchas del enemigo pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón nuestra vida comienza a ser diferente recuerdo el año pasado me cayó un caso de un cliente en el cual lo estaban acusando por un señor ya adulto mayor y lo estaban acusando de violación cuando me dan el caso yo lo primero que hice fue orar pedirle sabiduría y discernimiento al Señor y pedirle que me diera la dirección y que si era la justicia de Él que esa persona saliera pues que me diera los medios para hacerlo trabajé incansablemente por ese caso logré un resultado en el primer mes saqué a esta persona con un sobreseguimiento provisional vino el ministerio público apeló la resolución nuevamente volví a orar le pedí a Dios discernimiento para preparar la apelación preparamos la apelación y como Dios es perfecto en su infinito amor y misericordia meses después vino la resolución de la corte suprema de justicia de la corte de apelaciones en la cual estaban dando el sobreseguimiento definitivo a esta persona pude resolver ese problema de esta persona porque consideré que era injusto que una persona pagara por algo que no había cometido imagínense ir detenido preso privado de su libertad por espacio de 20 años sin haber cometido un delito pero no fui yo que lo hizo fue Dios porque Él conoce la vida de cada uno de nosotros porque Él conoce nuestras interioridades así mismo también hace un par de hace un par de meses recuerdo que íbamos a un asunto de teníamos una audiencia a las 9 de la mañana y esa mañana esa madrugada yo oré al Señor para poder resolver ese problema y resulta que en ese momento mi expectativa era resolver el asunto del cliente para poder generar ingresos pero fíjense que ese día la otra parte venía de Tegucigalpa y resulta que se trazó 5 minutos cuando llegaron nosotros entendíamos que era justificable ese atraso pero la juez dijo que no que no se iba a llevar a cabo la audiencia y que iba a reprogramar esa audiencia para el mes de agosto nos fuimos de ese lugar a continuar nuestro día de trabajo y en horas de la tarde nosotros venimos de hacer una diligencia con mi compañero y fraterno él venía manejando su vehículo y veníamos en una de las calles de San Pedro Sula y cuando íbamos a un cruce pasó una camioneta a toda velocidad gracias a Dios el fraterno había bajado la velocidad porque venías conversando y se iba a desviar pero en eso decidió arrancar nuevamente y eso no permitió que nosotros chocáramos en ese momento yo volteé a ver me volteé a ver y yo le dije mira y él me dijo Dios santo no llevo cinturón puesto le dije el golpe hubiera sido en el lado donde yo venía y nos paramos y oramos en ese momento le dimos gracias a Dios y en ese momento yo entendí amigos televidentes fraternos que muchas veces nosotros creemos que lo que le estamos pidiendo a Dios es lo mejor para nosotros pero los planes son perfectos los planes de él no añaden tristeza y en ese momento entendí que él ese día no era la provisión económica el proyecto para nosotros sino que era cubrirnos de ese accidente y así he venido creciendo en fe viendo cuantas maravillas cuantos milagros yo les puedo decir en este momento en base a mi testimonio yo no pude recuperar esa relación de matrimonio por eso cuando en mi presentación me preguntan yo digo que soy divorciado porque es un proceso que solo estamos a la espera de una resolución pero aquello que me dijeron de que iba a restituir lo que había perdido hoy en mi vida es cierto porque hoy en día yo disfruto a esa niña que tenía tres años en aquel momento Dios me ha permitido en estos dos años recuperar esa relación con mi hija mi hija está próxima a cumplir los seis años ya pasó su primer año de preparatoria fue una experiencia maravillosa estarla llevando a la escuela convivir con ella he entablado una nueva relación con su madre Dios ya me dio la bendición de ser padre por segunda vez tengo un bebé de diez meses y el día viernes acabo de recibir la noticia también de que voy a ser padre por tercera vez un embarazo de ocho semanas había perdí un matrimonio sí porque anduve equivocado durante treinta y cuarenta años de mi vida pero en estos dos años he aprendido y he venido a conocer la luz y a conocer la verdad en esta organización esto me ha permitido crecer en fe y hoy puedo decirles que he recuperado una familia tengo una familia a la cual le sirvo a la cual disfruto unos hijos a los cuales salir adelante Dios está trabajando en muchas áreas de mi vida yo les puedo decir esta mañana que cuando uno es tarde noche que cuando uno le ofrece su corazón y su mente a Dios y se dispone a servirle él va a hacer cosas maravillosas y si lo hizo en mi vida como no lo va a hacer contigo aquel hombre que se quedaba dormido embriagándose en cualquier lugar hoy ahora pues está delante de ustedes hablándole a un público diciéndoles que hay un Dios real hay un Dios vivo hay un Dios que existe solo tenemos que abrir nuestro corazón y estar con él siempre para establecer esta relación personal con nuestro Padre Celestial les voy a pedir que así como yo repetí una oración que es la que nos mantiene activos en cada uno de nuestros eventos pues les voy a pedir que la recuerden yo quiero dejarles a ese Jesucristo vivo y real en su mente y en sus corazones les voy a pedir que repitan esta corta oración y si no la repiten pues guárdenla y la tesora en su corazón Señor Jesús esta tarde reconozco que soy pecador y me arrepiento y te pido perdón Señor Jesús te pido que tu Espíritu Santo y que tu Señor me aceptes como mi único te acepto como mi único mi suficiente Salvador de mi vida te pido que tu Espíritu Santo llene mi vida me guíe y capacite para toda buena obra te pido que escribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén y amén este testimonio sea para la honra y gloria